Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Sí que era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame 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 Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame 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 Este es para mí el día más triste, pues nunca esperé lo que me hiciste. Creí que esta vez había encontrado ese amor por mí tan esperado, pero también fui por ti por lado. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así, a tu modo, después de tanto amor, de tanto todo? ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé, nunca, como tú lo has hecho hoy con tus mentiras. Este es para mí el día más triste, pues nunca esperé lo que me hiciste. Creí que esta vez había encontrado ese amor por mí tan esperado. Pero también fui por ti por lado. Voy a hacer de cuenta que no exististe. Ya lo ves, los dos nos equivocamos. Y es mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que... A ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré... Por ti, mi viaje sin boleto. Y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que... A ti he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré... Por ti, mi viaje sin boleto. Y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención. Solo hablé por mi corazón. Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo está bien. Pero quiero decirte antes de partir... Que a donde vayas, vas a encontrarte algún libidinoso que te hable palabras románticas. A donde vayas, a donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás con tu mirada. Entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así. Querrás que no se rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Entonces solo pensarás, si siente el mismo amor por ti. Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás. A donde vayas, tarde o temprano, tocar a alguien en tu mano y un beso le pedirás con tu mirada. Entonces vas a comprender, lo que es sentir amor así. Si aciertas tú por fin, querrás que no se rían más de ti, o no causar tan solo lástima. Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entra un llanto pensarás en mí. Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien. Vives, comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Vives, revendando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender. Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo. Antes que te hago tanto mal, antes que se rompa el hilo que quedó. En Santa Paz, o me voy o te vas. Llevo. 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 ¿Por qué si ayer fui el hombre que yo llené Tu espacio de un amor bonito Hoy resulté ser tan poquito Entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Haciendo mi derrota Sé feliz Música Con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Y de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil Es tan difícil de haberme perdido Es lo que más he querido No No Oh, 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 oh Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Y el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡No! 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 O! ¡No! 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 Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Vives Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives 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 Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Yo diga al día que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligame a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día Me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno Nuestro amor Te juro que nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor secreto Te extraño Más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Era tan diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás No hay nada más difícil Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar No sé por qué no Fuiste sincera Dejaste que yo Más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por mí lo triste De mi suerte Me sentí morir Al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Por ti amado Y sabías que todo Me tenías No me diste el daño Que me hacías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado Me has dejado El pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Crebí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti volado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Había encontrado Este amor por mí Tan esperado Pero también fui Por tu lado Por tu lado No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte Antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso Que te hable Palabras románticas A donde vayas A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que sentir Lo que sentir amor así Querrás que no te rían Más de ti O no causar Tan solo Lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor Por ti Si aciertas Tú por fin Serás feliz Pero si no Entre un llanto Pensarás A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien Solo lástima Solo lástima Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Entre tus hirientes Entre tus hirientes Palabras Tarde o temprano Que no me puedo contener Tarde o temprano Cosas buenas Cosas buenas Tarde o temprano Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perdoné Hoy he caído, pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió dejarme Acepto mi derrota, sé feliz Es tan difícil de haberme perdido Es lo que más he querido No 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 Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por aquí que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame 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 Yo dígale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día pudimos ser Inventame Inventa lo que un día pudimos ser No sé por qué no Fuiste sincera Dejaste que yo Más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Cuando todo era más bonito Me sentí Me sentí morir Al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de ver Te hiciste sentir Por ti amado Y sabías que todo Me tenías No me diste el daño No me diste el daño Que me hacías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí Tan esperado Pero también fui Por ti por lado ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser así? A tu modo Después de tanto amor De tanto Todo ¿Por qué me matas Siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo Así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú lo has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Este amor por mí Tan esperado Pero también fui Por mi burlado ¡Suscríbete al canal!